Ante el cumplimiento del periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional, el Laboratorio de Innovación de Ruta N seguirá prestando sus servicios por medios digitales a los emprendedores y empresarios de la ciudad y mantiene activa su oferta con diferentes canales digitales, entre ellos su página web www.rutan.co y sus redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. He de recordar que el Laboratorio de Innovación permite materializar procesos empresariales mediante metodologías ágiles, validación de nuevos modelos de servicios, productos y negocios. El Laboratorio de Innovación en Ruta N viene haciendo durante los últimos cuatro años, hemos formado cerca de 490 empresas por las que han pasado cerca de 7600 personas. Todo este tiempo lo hemos venido haciendo de forma presencial, haciendo uso de nuestro equipo multidisciplinario, los espacios y herramientas con metodologías para crear, probar y validar pruebas de concepto. Pero ahora con el COVID-19, pues tenemos el reto de hacerlo de forma virtual y es esta la razón por la que los invitamos a participar del Laboratorio de Innovación, haciendo uso de las herramientas digitales. Hoy más que nunca las empresas deben innovar y toma mayor relevancia el tema del Laboratorio de Innovación de Ruta N. Los invitamos entonces a participar y que de esta forma fortalezcamos a Medellín Valle del software. Empresarios grandes, medianos y pequeños pueden acceder a los servicios del laboratorio a través de la www.ruta.n.co o comunicarse a la línea de atención 516-7770. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.